Estamos contentos también de presentarles el nuevo modelo rediseñado del ROCK 2021, en el cual fue rediseñado en el exterior y en el interior también. Viene con features como que tiene la pizarra ahora de dos colores, un nuevo touchscreen, nuevo rediseño, los asientos de leather, el new steering wheel. Este modelo también viene con el nuevo rediseño de las luces LED en el back que te puede ayudar mucho más a ver las luces. Tiene también la cámara exterior 360 que te ayuda a parquear y a ver el retroceso. También te ayuda a frenar automáticamente en caso de que tenga un dispositivo muy pegado. En esta parte tenemos la ayuda de línea de control, la que te dice si hay un carro en el punto ciego, que te ayuda a tener mayor seguridad. Como ven el modelo está totalmente nuevo rediseñado, viene ahora con el sistema de los fog lights, viene con las LED que te ayuda a tener una mejor visión de noche. Esperemos que vengan a ver los nuevos modelos y que podamos ayudarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!